Hola gente, el día de ayer Confidencial publicó una desgarradora pieza de denuncia sobre las torturas bajo el régimen Ortega Murillo. Las historias están contadas directamente por quienes las vivieron, o mejor dicho, sufrieron. Por ejemplo, a Carlos Bonilla, el régimen lo detuvo el 23 de julio de 2018, cuando lo capturaron por primera vez y lo llevaron al temible Chipote. Ahí le dieron choques eléctricos, lo golpearon en el estómago para doblegarlo y una oficial puso a calentar una plancha. Bonilla recuerda que esa oficial daba las órdenes para que el resto de policías lo golpearan. Ella misma le gritó, si no hablas higüeputa te quemo, cuando la plancha estaba caliente y amenazó con ponerla en sus costillas. Esta misma mujer también pidió a los otros oficiales que le abrieran las piernas con fuerza a Carlos. Ese día, presionado por sus torturadores, Carlos Bonilla pidió que lo mataran. Escuchó una contraorden para que lo enviaran a su celda y que además cesara la golpiza porque este higüeputa quiere ser mártir. El nombre del oficial era Luzana. Según un expediente policial, la única oficial con ese nombre es la teniente Luzana del Socorro Dávila, quien se presentó como testigo en el proceso que acabó con una condena a 90 años para el acusado. La teniente torturadora está en la lista de ascensos que publicó el régimen este pasado 23 de abril de 2023. Ahora es la jefa del Departamento de Delitos Especiales en la misma dependencia de la Dirección de Auxilio Judicial. Déjenme acentuar esto. Luzana se ganó una promoción en la Policía Nacional torturando gente. Kevin Solís, estudiante de 23 años, recuerda las barbaridades que le hizo un alto oficial del sistema penitenciario, Roberto Guevara, quien le dio una golpiza, le arrancó uñas, le fracturó costillas y la columna, le limitó los alimentos, le prohibió contacto durante nueve meses con sus familiares y en tres años de cárcel solo le permitió 60 minutos de sol. Le puso grilletes y lo mandó a una jornada de castigos que el oficial llamaba La Reflexión. También cuenta que cuando estuvo en huelga de hambre, Guevara buscó una manguera y se la introdujo a la fuerza para darle avena durante al menos tres días para desactivar cualquier posible efecto de la protesta en su salud. Es importante conocer el testimonio de las víctimas y sus nombres, pero también conocer el nombre de sus torturadores para que el día de mañana puedan ser debidamente investigados y juzgados por las atrocidades cometidas en nombre de un gobierno ilegítimo y tiránico que igual debe dar cuentas por lo mismo. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.